Ante la emergencia que se dio en el mundo por el COVID-19, don Carlos Obalbarro, un habitante de Juicalpa, apartamento de Chontales, tomó la iniciativa de promover el lavado de manos. Bueno, a raíz de que nuestro buen gobierno nos ha llamado por los medios de comunicación y las visitas que nos han estado haciendo en nuestra casa, nos han dicho que debemos de lavarnos constantemente la mano, platicando con mi familia de adoptar el lavado de manos a las personas que llegaran a nuestro hogar. Pero al mirar la necesidad de que en esta calle en dedo vivo pasan bastantes ciudadanos, para la policía, para la escuela normal, para la universidad, lo mejor es ponérselo para que todos los que pasen por este lugar lo utilicen. De esta manera sigamos las recomendaciones que ha venido haciendo nuestro buen gobierno de mantener las manos bien lavadas. Este poblador del barrio Marixer Rivas de Juicalpa instaló un lavamanos frente a su vivienda para que todo aquel que pase practique el medio de prevención, y el lavado correcto de las manos. Una de las mejores maneras de hacerle frente a esta pandemia, entonces hay que decirlo, especialistas lo están diciendo, tenemos que ponerlo en práctica. Entonces fue por eso de que opté por poner este lavadero de manos aquí frente a mi casa, y aquí pasan lavándose las manos. Al entrar a clase, a la Leopoldina Castillo, aquí pasan los niños, ahí pasan a las madres, pasan todas las personas lavándose las manos constantemente. Que en cada hogar exista un lavadero de manos a la entrada de su vivienda, ya para que de esta manera vayamos y entremos a nuestras viviendas con nuestras manos bien lavadas. En Chontales, María Auxiliadora, Aragón Bermúdez, Crónica TN8.